Y si hablamos de acupuntura, los invito a conocer la clínica Montero, a conversar con el doctor Fernando Montero con respecto a esta técnica que ya no es considerada, digamos, una terapia alternativa, sino complementaria y efectuada por médicos. La acupuntura en realidad tiene un concepto milenario en el cual se trabaja con 12 meridianos de acupuntura. Los meridianos son niñas energéticas que van en la piel, que el concepto de los chinos era que si tú tenías una desregulación a nivel del chi, que es de la energía, eso manifestaba enfermedades en el cuerpo. Salud está siendo muy aceptado. En Uruguay, por ejemplo, ha sido radical desde que mi padre hace 40 años empezó con lo que es acupuntura. Desde que él empezó con acupuntura ahora, el cambio ha sido muy fuerte. Antes hablaban de acupuntura y era con brujería. Ahora es algo que justamente hay que ser médico para ser acupuntor. Eso es muy importante destacar. Yo sigo la rama de mi padre, hace 40 años empezó, que es una parte más occidental de acupuntura, tiene una base más científica y es la que más ha sido aceptada por médicos por el tema de que realmente tiene una evidencia científica real, no es tan esoterismo y energía. El concepto ese de que la acupuntura es para sacar dolor es un concepto muy antiguo, es erróneo. Justamente podés lastimar mucho a un paciente por el tema del dolor. Porque si tú sacás el dolor, le sacás una alarma al cuerpo. Yo siempre digo el ejemplo de, si tenías en tu casa una alarma contra incendios, se prende la alarma porque está prendiendo fuego a un cuarto, te puedo cortar la alarma, que se te prende fuego a la casa al rato, o realmente ir al incendio. La electropuntura se usa en todos los márgenes de acupuntura y lo que buscas ahí es saturar receptores. Tú, por ejemplo, en una rodilla, una tendinia de rodilla, en el tendón tenés lo que es la sensibilidad para dolor y lo que es tensión. Nada puede estimular lo que es simular la parte de electricidad, no podés sentir la electricidad. Lo que tú sentís es lo que tu cuerpo te informa, que es una mezcla de tensión con dolor. Entonces, viste cuando entras a un lugar que hay un olor fuerte y te acostumbras, lo llaman neuromodulación. Igual que el agua caliente también, que al principio te quema y es bueno. En el caso del tendón muchas veces lo que haces es una corriente eléctrica, siempre es una corriente galvánica, normalmente de una frecuencia alta, que el cuerpo se crea que le está dando mucha tensión y dolor a la vez. El paciente se acostumbra, lo va subiendo eso de manera determinada, y en un momento justamente el cuerpo se cree que hay un dolor muy fuerte en el tendón. Entonces, si tú pusieras dolores, como te digo, si pusieras el 1 al 10, tu rodilla te duele 5, y con la electricidad le haces creer que tiene un dolor 10, cuando se acostuma al dolor 10 y yo saque la electricidad, ya el dolor no es 5, es 3 o 2. Entonces, en ese caso sí trabajas la parte, más que dolor, la parte esa de que el cuerpo esté en defensa de tensión, lo saturas. Pero lo que te digo, el dolor, dolor puro, como te he explicado hoy, normalmente no trabajas el dolor por algo parece. Por eso está bueno trabajar inflamación, ir a la base de lo que realmente tenés para curarte. Hay un gran porcentaje de las enfermedades que vienen de la parte psicosomática. Como te decía, podés vos cargarte a nivel tensional, con dolor de cabeza, podés tener también en un momento hasta contracturas cervicales, todo lo que es gastritis, colon irritable, colon espasmódico, psoriasis, o sea, temas de piel. El estrés realmente mantenido en momentos cortos es algo que es sano, porque es algo de supervivencia. Ahora, el estrés mantenido por mucho tiempo, vos no haces tragos y, como te digo, empieza a generar síntomas que si tú no los escuchas a tiempo, termina siendo una enfermedad. Realmente ahora, últimamente, la sociedad está tratando de entrar en conciencia el tema de bajar. Te das cuenta todo lo que es la comunicación, gadgets, todo lo que es estar todo el tiempo conectado, genera un nivel de ansiedad que, bueno, nunca para la cabeza. Y no estamos diseñados para que la cabeza no pare. Entonces, a esa persona que le des media hora de paz en el día de desenchufarte y parar, le podés cambiar muchas cosas. Y realmente muy interesante la acupuntura y todas sus aplicaciones. Muchísimas gracias al doctor Fernando Montero.